Bienvenidos, mi nombre es Valentina Lago, soy docente del Departamento de Histología y Embriología y en esta ocasión vamos a hablar acerca del desarrollo embrionario de las extremidades. Como saben ustedes, los miembros o extremidades son estructuras pares que surgen de la pared corporal y son estructuras sumamente complejas porque están formadas por varios componentes tisulares, por ejemplo la piel, los huesos, los músculos, vasos, sanguíneos y linfáticos y los nervios. Estas estructuras no solamente son complejas en cuanto a su constitución, sino que además están altamente polarizadas. Esto quiere decir que presentan una organización asimétrica de sus partes en tres dimensiones. Nótese que no es lo mismo el aspecto y la función que puede tener la región proximal de un brazo que la región distal de una mano. Estas estructuras, las extremidades, están diseñadas para ejercer funciones mecánicas como son el movimiento y la fuerza. Estas funciones se consiguen gracias al desarrollo coordinado de estos tejidos que nombramos recién. Esto quiere decir que ninguno de sus tejidos toma forma, sino es en referencia a los demás tejidos a los cuales se encuentran asociados. Ahora bien, ¿cómo se desarrollan las extremidades? ¿Cómo se desarrollan estas estructuras sumamente complejas? Bien, para entender mejor su desarrollo vamos a dividir la clase en dos partes. Primero vamos a ver una fase temprana y luego vamos a ver una fase tardía. Vamos a comenzar entonces hablando acerca de los eventos que ocurren durante los primeros estadios del desarrollo embrionario de las extremidades. El comienzo de la historia a esta altura del curso ya todo lo conocemos, ¿verdad? Como recordarán y han visto en otras clases anteriores, con la gastrulación quedan constituidas las tres capas germinales. Una de ellas, el mesodermo con una organización espacial bastante notoria. Tenemos que una región del mesodermo, el mesodermo lateral, va a estar constituido, ¿sí? O mejor dicho, deriva, genera dos regiones, dos capas, un mesodermo somático y un mesodermo esplénico, relacionados con el ectodermo y el endodermo respectivamente. Por otro lado, tenemos al exodermo paraxial, que son los somites, ¿sí? Y que esos somites, durante el desarrollo, se dividen, o mejor dicho, se diferencian en lo que es el dermatomiótomo y el esclerótomo. Por su parte, del dermatomiótomo surge luego, un poco más tarde, lo que es el miótomo. Y a su vez, ese miótomo va a diferenciarse en dos regiones, en dos partes. Una región epiaxial, que se llama epímero, ¿sí? Que es más dorso medial y que dará lugar a la formación de los músculos dorsales intrínsecos. Y otra región más ventrolateral, que se denomina, que es una región hipoaxial o hipómero, ¿sí? Y que va a dar lugar a la formación de los músculos de las extremidades. Entonces, son estos componentes del mesodermo, como dijimos, la hoja somática del mesodermo lateral y el miótomo hipoaxial del mesodermo paraxial somítico, sumado a células de la cresta neural y otras células provenientes, por ejemplo, del endotelio, de la arteria, de la aorta dorsal y de las venas cardinales, que van a formar las estructuras presentes en los miembros del adulto. Ahora, ¿cómo contribuyen cada uno de estos elementos a lo que es el desarrollo de las estructuras del miembro del adulto? Bueno, tenemos que el mesodermo, por su parte, el mesodermo de la placa lateral, el mesodermo somático, va a generar lo que son las estructuras, este que está aquí, va a generar lo que son las estructuras del esqueleto, el tejido conjuntivo y parte de los vasos sangriños del miembro. Por otro lado, el mesodermo paraxial va a constituir lo que son los precursores de las células musculares y endoteliales y las células de la cresta neural van a contribuir con la formación de las células de Schwann, de los nervios sensoriales y de células pigmentadas llamadas melanocitos. El desarrollo de las extremidades se lleva a cabo aproximadamente durante un periodo de cinco semanas, más o menos comenzando desde la cuarta semana hasta la octava semana. Las extremidades superiores, ¿sí?, surgen ligeramente antes que las extremidades inferiores, pero a pesar de eso, más o menos al final del desarrollo, ambas extremidades se encuentran sincronizadas. Un aspecto importante es que el desarrollo de las extremidades se extiende desde una región más proximal a distal. Esto quiere decir que primero se forman los elementos más proximales de esa extremidad y luego más tarde, a medida que avanza el desarrollo, se van formando los elementos más distales. Los esbozos de los miembros o extremidades aparecen como pequeñas prominencias en la cara lateral del cuerpo, pequeñas prominencias redondeadas en la cara lateral del cuerpo aproximadamente al fin de la cuarta semana. Primero aparecen los esbozos de los miembros superiores aproximadamente al mismo nivel que los niveles medulares C5 y C1 y luego, unos días después, aparece el esbozo de las extremidades inferiores, ¿sí?, en los niveles medulares L2, L5. Esto quiere decir que el esbozo de los miembros superiores surge en la región cefálica inferior y luego, días después, pocos días después, en la región lumbar inferior surgen, se ve, el surgimiento de los esbozos de las extremidades inferiores. Las extremidades no surgen en cualquier lugar a lo largo del eje corporal, sino que como ya vieron en genética, en las clases de genética, hay posiciones diferenciales donde se generan las extremidades, que están dadas por la expresión de los genes Hox y por concentraciones de ácido retinoico. Su desarrollo empieza cuando células del mesodermo del mesenquima, ¿verdad?, de células mesenquimales, del mesodermo de la hoja somática lateral, empiezan a proliferar en la futura región de la extremidad y estas células, al proliferar, se acumulan bajo el tejido ectodérmico que queda subyacente para crear lo que es una prominencia circular denominada esbozo de la extremidad. Esto es posible ya que en esas regiones, señales originadas por el mesodermo paraxial generan que las células mesenquimales, ¿verdad?, las células del mesodermo somático de la placa lateral se activen y comienzan a proliferar y a proliferar. A su vez, estas células son estimuladas para expresar genes y factores de transcripción de la familia T-box. En el caso de los miembros superiores, van a expresar TBX5 y de los miembros inferiores, TBX4. Este TBX, estos factores de transcripción de la familia T-box, a su vez, estimulan, ¿sí?, la síntesis y la secreción de factor FGF10 por parte de las células mesodérmicas locales. Ese factor es recibido por el ectodermo subyacente que en respuesta empieza a sintetizar y a secretar FGF8. Y a su vez, este factor FGF8 estimula la secreción y la expresión, ¿verdad?, de FGF10 por parte de las células mesenquimales, del mesodermo. Esto quiere decir que después de un tiempo se establece un circuito de retroalimentación entre lo que es el FGF10 del mesodermo y el FGF8 del ectodermo, ¿sí? Por fortuna, las reglas morfológicas básicas para la formación de las extremidades parecen ser las mismas para todos los tetrápodos. Y eso nos permite extrapolar muchos de los conocimientos que tenemos acerca de la formación de las extremidades en otras especies a la especie humana. Y por lo tanto, lo que se ha visto en varias especies, incluso en la especie humana, es que hay una activación, como dijimos, del mesodermo somático lateral y una interacción bien importante, un fenómeno de inducción, ¿verdad?, entre el epitelio y el mesodermo, es decir, entre el mesenquima y el ectodermo subyacente. Esos son eventos sumamente importantes que permiten el comienzo de la formación de lo que es el esbozo de la extremidad. Poco después de estos eventos, de su establecimiento, el primordio del miembro comienza a hacer relieve, ¿verdad?, a hacer prominencia en la pared del tronco, ¿sí?, en el caso de los miembros superiores, en la pared del tronco del embrión en desarrollo. En esta etapa, como dijimos entonces, la yema va a estar compuesta o constituida, por lo tanto, por un mesodermo interno, ¿verdad?, una masa de células mesodérmicas internas de aspecto similar y cubierta en su superficie por una capa de ectodermo. Es importante destacar que, a pesar de que la estructura tiene un aspecto bastante simple, ¿verdad?, esa yema, esa estructura, ese esbozo del miembro ya tiene, ¿sí?, toda la información necesaria para, intrínseca, para dirigir el desarrollo de esa futura extremidad, ¿está? Además de células mesentimales en su interior, va a tener una gran cantidad de una red amplia de bases sanguíneos, ese mesodermo va a tener una gran cantidad también de fibras de colágeno en su interior, ¿sí? Y además, la sustancia fundamental que gobierna ese mesodermo va a estar constituida por una gran cantidad de ácido hialurónico y glucoproteínas, muy importantes para también la interacción celular. Eso sí, en este estadio, al principio, no vamos a encontrar nervios, ¿sí?, no vamos a encontrar estructuras nerviosas en la extremidad. Ahora, si hacemos un corte en el embrión, esta es una imagen obtenida de la página del embrión virtual, que ustedes ya utilizan en los prácticos, o sea, que la pueden consultar en sus casas, y si hacemos un, este es un estadio 13 de Carneli, ¿sí?, o sea, 32 días aproximadamente, si hacemos un corte a nivel de la extremidad, podemos ver, como aquí, sus componentes, ¿verdad?, y cómo esos componentes se relacionan espacialmente con los demás elementos que se están formando en ese embrión. Acá vamos a tener, como ven, que se ve claramente ya en este estadio, la prominencia, esa prominencia abultada, que sobresale del cuerpo del embrión, constituida por un núcleo de mesodermo, y esta fina capa, que se diferencia mucho de las células internas, que tienen un aspecto más que nada mesenquimal, esta fina capa, que tiene aspecto epitelial, es el ectodermo subyacente, ¿sí?, que se va a relacionar, como dijimos, en gran medida, va a tener una estrecha relación funcional con lo que es el mesodermo. Vean también, como en la cercanía, ya el somite, ¿verdad?, se diferenció en lo que es, o dio lugar, mejor dicho, a lo que es el dermomiótomo, fíjense en cómo se nota su estructura, ¿está?, y esa imagen típica que vemos siempre en los esquemas de los libros, vean cómo se, esa imagen media como en C, se nota claramente, tenemos, obviamente, cerca el tubo neural, la notocorda, o vestigios de la notocorda, que todavía persisten, la aorta dorsal, ¿sí?, que va a ser, va a contribuir con células endoteliales, que van a migrar también, como vamos a ver después, al mesodermo de esa yema, para constituir vasos sanguíneos, y noten también en este sector, ¿está?, el mesodermo intermedio, cómo se está diferenciando ya también en conductos mesonéfricos. Ahora bien, como dijimos anteriormente, las estructuras, estas estructuras, las extremidades o miembros, son sumamente complejas, ¿sí?, habíamos dicho que no solamente varían, tienen una gran cantidad de componentes tisulares, que interaccionan entre sí, incluso para su formación, sino que también tienen una alta polaridad, ¿verdad?, o sea, tienen una simetría en cuanto a sus partes en los tres ejes, es antero posterior, próximo distal y dentro dorsal, ¿está?, es más, los huesos, ¿sí?, de cualquier extremidad de vertebrados, de trápodos, ya sean patas, brazos, alas, aletas, consisten en una porción más proximal que se conoce como estirópodo, una porción más medial que vendría a ser el radio o el cúbito o la tibia o el peroné en nuestro caso, ya sea si es el miembro superior o el miembro inferior que vendría a ser lo que es el pseudópodo y el autópodo que es la región más distal, ¿sí?, de ese esqueleto de la extremidad. Entonces, esta diferenciación, ¿verdad?, esta organización tiene que tener señales de forma de llevarse a cabo de manera correcta, ¿sí?, y por lo tanto a medida que la extremidad, a medida que surge el desbozo de la extremidad por los mecanismos que vimos recién y que comienza esa extremidad a desarrollarse, es súper importante que se establezcan ejes directrices dentro de esa extremidad, ¿sí?, que haya, que se establezcan los ejes proximodistales, ¿sí?, que van a ser en secuencia, la secuencia de los segmentos, que se distinga un eje anteroposterior, que el eje anterior va a ir desde el dedo 1, que es el pulgar en el caso de nuestras manos, hacia el dedo 5, que es el meñique, y que también se distinga una región dorso-ventral, un eje dorso-ventral, ¿sí?, y que establezca los componentes, por ejemplo, extensores en lo que es la región dorsal y un componente flexor en lo que es la región ventral. Ahora, ¿cómo se establecen nuestros ejes? Bueno, y para eso, para ello, dentro del esbozo de la extremidad en desarrollo aparecen tres centros principales, ¿verdad?, tres centros principales de transmisión de señales, que son los que vemos en esta tabla, ¿sí?, y que dan la información posicional, cada uno de ellos contribuirán en distintos ejes, dando la información posicional a las células necesarias para que se desarrollen y se diferencien, ¿verdad?, en las distintas estructuras de una forma íntimamente coordinada, ¿sí?, y que se desarrollen de una manera tridimensional. Es decir, que esto quiere decir, ¿sí?, que el primordio, ese primordio de aspecto muy simple que habíamos visto en las diapositivas anteriores está sumamente regulado, ¿sí?, tiene una, está dotado de una gran regulación en sus componentes. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo se establece el eje próximo distal. Como habíamos dicho recién, ¿sí?, cuando las células, si recuerdan, cuando las células mesenquimales, ¿verdad?, del mesodermo somático lateral, ingresan, son estimuladas, ingresan al campo de la extremidad, ¿sí?, al campo de la futura extremidad, comienzan a secretar FGF10, y es ese factor el que induce al ectodermo que está subyacente y que lo recubre a formar un engrosamiento, un pequeño engrosamiento, ¿sí?, ese ectodermo es estimulado y se genera un pequeño engrosamiento que es este que vemos acá, que se denomina cresta ectodérmica apical o cresta apical ectodérmica, ¿sí?, y se va a ubicar en todo el vértice, a lo largo de todo el vértice de lo que es el esbozo de esa extremidad en crecimiento, ¿sí?, esa cresta ectodérmica apical que corre a lo largo de todo el margen, ¿sí?, más que nada distal del esbozo, esa cresta va a ser el principal centro de señalización para el desarrollo de lo que es la extremidad, ¿sí?, en crecimiento, y a medida que la extremidad crece, ¿sí?, que la extremidad se va alargando, las células que se encuentran más alejadas de las crestas se van a ir diferenciando, ¿sí?, o sea, va a haber una diferenciación, por lo tanto, de las células y del, mejor dicho, de la extremidad en sentido próximo distal, esto quiere decir que la cresta ectodérmica va a estar inhibiendo la diferenciación de las células que están más cercana a ella y al alejarse va a liberar de esa inhibición a las células más alejadas en la región proximal que van a empezar a diferenciarse en los distintos elementos que constituyen o en los distintos tejidos que constituyen a la extremidad como estructura, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el papel específico de ese sector engrosado del ectodermo, de esa cresta ectodérmica apical, ¿verdad? Bueno, los experimentos han demostrado, los experimentos de tramplante, por ejemplo, han demostrado que la presencia de la cresta es indispensable para lo que es el crecimiento de la extremidad, ¿sí? O sea que se ha visto que la cresta ectodérmica apical interacciona estrechamente con el mesodermo que tiene subyacente de la yema del miembro para provocar el crecimiento o la extensión, ¿sí? El crecimiento en longitud o la extensión de lo que es la extremidad. Otro aspecto del desarrollo de los miembros, ¿sí? Como la morfología, por ejemplo, de cada una de sus partes, o sea, la identidad de cada una de sus partes es más que nada dada por el mesodermo, ¿sí? O sea que esto quiere decir que la forma global de la extremidad está dada por el mesodermo y no por el ectodermo, pero ese octodermo de la cresta apical es fundamental para lograr el crecimiento, ¿sí? La extensión de lo que es esa yema o ese miembro en formación. Y esto se ha visto también en experimentos y la importancia de la cresta ectodermica apical en cuanto a la formación de la extremidad, se ha visto en experimentos en los cuales la eliminación de la cresta en distintos estadios, en distintas edades de esa yemita de ese pozo del embrión genera interrupciones en el crecimiento en distintas de distintas maneras. Si se extrae la cresta, si se quita la cresta ectodermica apical en fases tempranas, solo se van a desarrollar los segmentos proximales de esa extremidad, sin embargo, si se quita una región de la cresta ectodermica apical, ya en un estadio más tardío del desarrollo de esa extremidad, van a poder desarrollarse algunas regiones más distales, ¿sí? Que en comparación, por ejemplo, con la primera, ¿sí? Entonces, de esa manera vemos que las estructuras, ¿sí? Van a ir desarrollándose de manera proximal a distal y que ese crecimiento va a estar impulsado porque lo que es la cresta ectodermica apical. De esta manera, entonces, el desarrollo de la extremidad de ese miembro se produce como resultado de la interacción continua y estrecha entre estos dos elementos, ¿sí? Entre el componente mesodérmico de esa yema y la superficie o, mejor dicho, la capa ectodérmica que recubre esa yema en crecimiento o en formación, ¿sí? El ectodermo apical que es la cresta ectodérmica apical, por lo tanto, va a estimular el crecimiento de dichas yemas, ¿sí? La información en realidad de la forma global de las estructuras que se van ahí formando va a estar dentro del mesodermo, ¿sí? Pero el estímulo para el crecimiento va a estar dado por la cresta ectodérmica apical, por esta región de aquí que vemos en esta imagen y que vemos todo este borde en esta microscopía electrónica, ¿verdad? Ahora, lo que ocurre es que las células inmediatamente por debajo del ectodermo, ¿sí? Mejor dicho, es el ectodermo, este ectodermo apical que tiene que sufrir muchas sucesivas mitosis y a su vez inhibe la diferenciación de las células mesodérmicas más distales que se encuentran cercanas o adyacentes a lo que es el ectodermo, ¿sí? Esa zona de células, esa región que aproximadamente son de 200 micrómetros, esa región de células que queda subyacente inmediatamente a lo que es la ectodermica pical se llama zona de progresión, por eso mismo, ¿sí? El nombre viene ya que su activa proliferación es lo que extiende el esbozo de la extremidad en longitud. Ahora, si miramos y si vamos nuevamente a lo que es la página del embrión virtual, vamos a ver que este el ectodermo, ¿sí? Que al principio habíamos visto una imagen que yo les había mostrado que era el comienzo del desarrollo o mejor el comienzo de la protrusión, ¿verdad? De la aparición de la extremidad estaba formado por un núcleo de mesénquima y una superficie de ectodermo no diferenciada que cubría todo lo que era a la masa de mesodermo. Sin embargo, ya en este estadio podemos observar, en esta imagen también se ve, pero acá más, en una imagen más ampliada con mayor aumento, una ampliación de esta región, que esto es la extremidad, ¿verdad? vamos a ver cómo el ectodermo, ese tejido de aspecto epitelial, mejor dicho, de carácter epitelial, parece ser un ectodermo simple, ¿sí? Un epitelio simple, casi cilíndrico, diríamos, pero en la región del vértice, en el extremo del vértice, se engrosa de gran manera, ¿sí? para luego continuar como una capa simple. Esta región de acá que vemos, eso es lo que llamamos la cresta ectodérmica pical, ¿sí? Por lo tanto, las células de la zona de progresión estarían por debajo de ella en esta región, ¿sí? Observemos también este es un estadio 14, un poco más avanzado, 3 días aproximadamente, y observemos cómo los nervios y axones probablemente de neuronas motoras de esta región van ingresando y colonizando a lo que es la extremidad, ¿sí? Esto es un nervio, ¿sí? Raquidio que va entrando a lo que es la extremidad. Bien, ahora, si miramos un poquito, un embrion un poquito más avanzado, ¿sí? 38 días, vamos a lograr distinguir también, acá sí se distingue, ya en este, de manera más notoria, lo que es el epitelio, el ectodermo, belgado que cubre la superficie y en la región del vértice, cómo ese epitelio se engruesa, ¿sí? Sufre un engrosamiento para formar lo que es la cresta ectodermica picada. Observen, ¿sí? Que a medida que va creciendo en longitud esta extremidad, el ectodermo, la cresta, mejor dicho, la cresta ectodermica picada, esa estructura, ese centro de señalización, va avanzando y se va disponiendo, ¿sí? Siempre en la superficie, es decir, que se desplaza desde la región, desde proximal a distancia. Ahora, otro eje importante a establecer, como habíamos dicho, es el eje antero posterior, ¿sí? Este eje va a estar señalizado por lo que es ahora, no por una estructura ectodérmica, sino por una estructura mesodérmica, ¿sí? En este caso, es el mesodermo de la región posterior del borde de la región posterior, cercano a lo que es la región, lo que va a ser la región posterior de la cresta ectodérmica picada, es ese mesodermo que llamamos zona de activación polarizante, ¿sí? Porque polariza en un sentido antero posterior, es ese mesodermo el que actuará como centro señalizador para posicionar o mejor dicho informar la posición, encargarse de informar la posición antero posterior a las células, ¿sí? Las células del mesodermo del borde posterior, por lo tanto de la yema, que en su conjunto llamamos zona de activación polarizante, ¿sí? Presentan o producen, mejor dicho, una gran cantidad de ácido retinoico, ¿sí? Y ese ácido retinoico estimula a las mismas células para producir el factor sony-hertco. Es el factor sony-hertco el que es determinante para la identidad posterior de las estructuras, ¿sí? Y por lo tanto su ausencia va a dar a la identidad anterior de lo que son las estructuras del esposo, ¿sí? Del miembro. Y esto permite esa identidad dada por las grandes concentraciones de sony-hertco en la región posterior y su ausencia casi en la región anterior permiten, es una de las cosas que permiten que los dedos, por ejemplo, de las manos aparezcan en un orden y secuencia adecuado, ¿sí? En la región más posterior vamos a tener el dedo meñique, ¿sí? Y en la región anterior se va a formar el dedo, este, el pulgar o el dedo gordo del pie. La actividad polarizante, ¿sí? De la ZAP, o sea, de la zona de actividad polarizante, está demostrada, ¿sí? Por ejemplo, se demuestra en estos experimentos que lo que se hace es trasplantar desde una yema donante ese sector de la ZAP a otra yema, al sector anterior de otra yema en crecimiento y lo que se genera es que esa nueva ZAP crea, o mejor dicho, estimula el desarrollo de una estructura en espejo de la extremidad de la extremidad del huésped, ¿sí? Esto se ve también en algunos casos, por ejemplo, de polidactilia en humanos, ¿sí? Que como vemos, la identidad anterior está perdida, ¿sí? y básicamente los dos extremos de la mano parecen ser iguales. Sí, es como que surgen, ¿sí? Surgen más dígitos y además esos dígitos son como una imagen en espejo duplicada de la región o mejor dicho de la región posterior. Ahora, como habíamos dicho anteriormente y ustedes ya vieron, gradientes de ácido retinoico, ¿verdad? A estas expresiones de ácido retinoico teníamos que conducían a la expresión que, por ejemplo, los genes Hox8, B8, ¿sí? Y a su vez la expresión de estos genes determina, por ejemplo, la localización de lo que es la SAP, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? La SAP no está lejos del ectodermo, ¿sí? Sino que no está ajena a lo que es la cresta ectodérmica picada, sino que ambos centros de señalización interaccionan de manera íntima, ¿sí? Es más, el Sony Headcon que genera la SAP, ¿sí? No solo organiza lo que es el eje posterior, anterior, mejor dicho, anterior, posterior, a lo largo del eje corporal, sino que también es importante para mantener, ¿sí? Y estimular la función de la cresta ectodérmica picada, ¿sí? En ausencia de Sony Headcon o de la, o si se quita la SAP como en experimentos, este, como en el experimento anterior, la crista ectodérmica pical desaparece y retrocede, ¿sí? O sea, desaparece esta región porque no va a ser estimulada para seguir avanzando. Bien, entonces, por lo tanto, ¿sí? Entonces, a medida que se vaya elongando, ¿sí? Vemos cómo ocurre acá, a medida que se vaya elongando el miembro, ¿verdad? La yema del miembro, no solamente se va a ver desplazada la cresta ectodérmica pical, ¿sí? Hacia una región más distal, sino que también la región de la SAP se va a ir desplazando más distalmente, acompañando siempre a lo que es su posición cercana a la cresta ectodérmica pical. Otro eje importante, mejor dicho, otro centro de señalización importante en las extremidades es el que dirige o da la información de lo que es dorso-ventral en el embrión. Ahora, ¿cómo está organizado o cuál es la información? ¿Cuáles son las moléculas que informan de la posición en este eje donso-ventral? Bueno, tenemos que, por un lado, lo que es proteínas en el ectodermo ventral, ¿sí? Proteínas de la familia de BMP, de las proteínas morfogenéticas del hueso, se expresan en la región del ectodermo ventral y estimulan a este ectodermo a sintetizar lo que es el factor de transcripción en N1, ¿sí? Este factor a su vez lo que hace es inhibir a una, a un factor, inhibir la expresión de un factor que me estaría ventraliz, dorsalizando las estructuras, ¿sí? ¿A quién? bueno, a WIN7, WIN7A, WIN7A, es un factor que es sintetizado por el ectodermo dorsal y que su síntesis estimula al mesodermo que está por debajo del ectodermo dorsal a sintetizar a sintetizar y expresar la proteína LMX1. Esa proteína lo que hace es estimular a la formación, dar identidad dorsal a las estructuras que se formen en este campo, ¿sí? que por ejemplo será el componente lo que es el componente extensor de esa extremidad. Sin embargo, los componentes mesodérmicos, las células que estén en el compartimento ventral, ya que el ectodermo, ¿sí? sintetiza y expresa el ectodermo subyacente, sintetiza y expresa N1, esta proteína evita, ¿sí? la expresión de lo que es Wins 7. Por lo tanto, evita la dorsalización de ese compartimento, de las células que están en ese compartimento. Ahora, una cosa importante es que este sistema, este eje dorso-ventral también está influyendo en lo que es el eje antero-posterior, ¿sí? está relacionado también. ¿Y esto por qué? Es porque Wins 7a estimula la expresión de Sony Headcon en la SAP, ¿sí? está estimulando la expresión. Por lo tanto, indirectamente está ejerciendo su función en lo que es el patrón antero-posterior. O sea que Wins 7a no solamente estaría, es un miembro importante en lo que es una proteína importante en lo que es el establecimiento de la posición o de la identidad dorso-ventral, sino que indirectamente también influye en lo que es el eje, en el establecimiento del eje antero-posterior. Si de alguna manera, por ejemplo, ¿sí? El elctodermo que sería de la región dorsal que tiene la información de la región dorsal es colocado en lo que sería la región ventral y así viceversa, si se invierten la región ventral y dorsal del ectodermo, lo que vamos a obtener es que la identidad de la extremidad que se forme, por ejemplo, acá en la pata de un pollo, esa identidad está también dada vuelta, está invertida. Vamos a tener lo que sería la región ventral va a estar dorsalizada y la región dorsal va a estar ventralizada, ¿sí? Y esto es importante, ¿no? O sea que no solo que Wint 7, ¿sí? Tiene un efecto dorsalizante, sino que también su otro factor, el otro factor, el N1, tiene un efecto ventralizante. Por lo tanto, todos estos centros de señalización de los tres ejes contribuyen a la formación, a la identidad de cada una de las estructuras dependiendo de cada una de las células, dependiendo de la posición en que se encuentren, ¿sí? Esto quiere decir que los tres ejes de las extremidades, en realidad los tres ejes de las extremidades de todos los tetrápodos, porque esto es algo que se repite, están interrelacionadas y sumamente coordinadas, ¿sí? No es raro que una molécula, por ejemplo, que define a uno de los ejes sea muy importante para mantener, ¿sí? Por ejemplo, Wint 7, como dijimos, para mantener la expresión de otra molécula que en realidad está señalizando otro de los ejes. Esto es muy común, ¿sí? Esto quiere decir que los tres centros axiales de transmisión de señales interaccionan entre sí a lo largo del desarrollo de esa yema del embrión. Por ejemplo, ¿no? Como dijimos hoy, el caso más notorio, Wint 7, generado en la región en lo que es el ectodermodorsal, va a ser muy importante, ¿sí? Para el establecimiento o el mantenimiento de lo que es la SAP porque estimula la expresión de Sony Headcon en estas células, ¿sí? Y a la misma vez, Sony Headcon generado en estas células estimula en gran medida el mantenimiento de la gesta ectodermica pical. ¿Por qué? Porque estimula la generación o la síntesis de factores FGF8 y más que nada de FGF4, ¿sí? Y a su vez, FGF4 tiene una relación, una retroalimentación positiva con la SAP, ¿sí? O mejor dicho, con las células de la SAP que sintetizan Sony Headcon. Esta interrelación, por lo tanto, de los ejes es sumamente importante, ¿sí? Porque en realidad está permitiendo que el crecimiento a lo largo de los tres ejes esté coordinado, ¿sí? Que crezcan de manera proporcional las estructuras en ambos, en los tres ejes. Las proteínas o factores sintetizados por esos, por los tres centros, por estos tres centros de señalización que vimos, obviamente van a llevar a la, o sea, a su combinación, ¿sí? Sony Headcon, la familia de FGF, WIN7, van a resultar en, dependiendo de su, de su concentración, van a resultar en lo que es la expresión diferencial de los que se llaman los genes Hock, ¿verdad? Y esa expresión diferencial que como ven muchas veces se solapa de estos genes van a ser, todavía no se sabe muy bien cómo actúan, pero son los que dan identidad a los, a las tres regiones de las extremidades de los tetrapos. Ahora, a medida que esto va ocurriendo, que estos tres centros de señalización de posición, ¿verdad? Están actuando y las células se van diferenciando o no, dependiendo de la información posicional que van adquiriendo y va cambiando toda la estructura interna, también la estructura externa, ¿sí? O la superficie externa de esa extremidad también acompaña este crecimiento o este cambio, ¿verdad? Ese desarrollo. Vemos, por ejemplo, que en un embrión de seis meses, ¿sí? Aparecen, ¿sí? Por ejemplo, una constricción en lo que es el extremo distal de manera que diferencia un extremo distal y un extremo proximal de esa extremidad, ¿sí? En ambas, en la extremidad superior y en la extremidad inferior, ¿sí? y luego pasado el tiempo surge otra constricción que va a dividir en la mitad o va a dividir en dos, mejor dicho, a lo que es la superficie proximal, a lo que es la región proximal de ese esbozo. Por lo tanto, ya acá el embrióncito va a tener que sus extremidades presentan tres partes, ¿sí? Una más proximal, otra medial y otra distal. ¿Cómo vemos? No solamente ocurre eso, ocurren los estrechamientos que diferencian sectores de las extremidades, sino que también si, por ejemplo, si miramos la extremidad de un embrión, por ejemplo, la superior, la extremidad de un embrión superior de seis semanas, ¿sí? Esta extremidad vemos que va achatándose y que va adquiriendo una forma como de placa, ¿sí? De aleta, ¿sí? Se va estrechando y además van surgiendo regiones que van dejando espacio, ¿sí? A lo que son los futuros dígitos de esa extremidad, a los futuros dedos, ¿sí? O sea que también tiene que haber una, no solo hay una remodelación, o sea, no hay, no es, solo hay una transformación interna, sino que también en la superficie de esta extremidad hay cambios para acompañar al desarrollo de ese esbozo. y uno de los eventos, mejor dicho, uno de los procesos importantes para ese esculpido de la extremidad, ¿verdad? En desarrollo no es nada más y nada menos que la apoptosis, ¿sí? la apoptosis es la muerte celular programada genéticamente y es un proceso que a a diferencia de lo que nos podríamos llegar a pensar, en realidad la apoptosis es un proceso muy relevante en el desarrollo de muchas de las estructuras del organismo, ¿sí? Es primordial y genera, en realidad cumple un desempeño, un papel súper importante en lo que son el esculpido de las extremidades, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, la muerte o no de las células, de células específicas de las extremidades vertebrados, ¿sí? De estas regiones va a diferenciar a lo que es, por ejemplo, la pata de un pato que la pata de un pollo, ¿sí? La diferencia entre la pata de un pollo y la pata de un pato es que la pata del pollo se genera por procesos o sea, espacios interdigitales por procesos de apoptosis de muerte celular programada de las membranas interdigitales. Ahora, ¿cuáles son las señales o los factores que se conocen hasta ahora que estimulan o que inducen los procesos de apoptosis en células específicas que en realidad es algo sumamente repetitivo porque esa muerte celular programada ocurre siempre en el mismo momento y en los mismos lugares para generar, por ejemplo, para separar los dedos de las extremidades, ¿sí? y se piensa que las señales en lo que es la región más distal, el autópodo, provienen de proteínas de la familia BMP. Básicamente, se han encontrado BMP2, BMP4 y BMP7 que se expresan en lo que es el mesenquima interdigital, entre los dedos en formación. En el caso de la pata de los patos se ha visto que no hay expresión de BMP, ¿sí? O sea, mientras que las regiones interdigitales de las patas de los pollos, por ejemplo, las regiones, todo lo que son las regiones interdigitales de la membrana interdigital de la pata de los pollos, parece experimentar apoptosis mediante estos genes de morfogenéticos del hueso BMP, la pata de los patos, ¿sí? No sintetiza, o sea, no presentan muertes mediadas por BMP porque estos tejidos sintetizan otro factor que es gremlin que lo que hace es bloquear a las proteínas BMP, ¿sí? Esto no solamente se ve en variedad de especie a especie, sino que también muchas veces hay errores genéticos, por ejemplo, y esto es lo que causa la sinactilia, sinactilia en los seres humanos, ¿verdad? cuando esa muerte mediada, o sea, esa muerte programada genéticamente, esa apoptosis no ocurre correctamente o no ocurre de forma completa y generan dedos que están comunicados entre sí y que no se separan correctamente. pero en los mamíferos, ¿sí? este en nosotros, ¿sí? ese proceso de muerte de apoptosis no solamente ocurre entre las membranas digitales, sino que se generan procesos de apoptosis que contribuyen a el esculpido de todo lo que es la estructura de la extremidad, ¿sí? por ejemplo, hay grandes regiones, ¿sí? en los bordes anteriores y posteriores que ocurren procesos de apoptosis que dan forma a lo que es la planta, o sea, lo que es la región, la forma más como de plato, ¿verdad? de aleta al principio del desarrollo, ¿sí? luego tenemos también apoptosis que se empieza a incrementar la apoptosis interdigital, se empiezan a liberar lo que son los dedos de las extremidades, no solo entonces hay apoptosis en los bordes anteriores, sino que también en la futura región axilar existen procesos de apoptosis, es decir, que van como moldeando la forma externa, ¿verdad? de lo que va a ser la extremidad y además también es importante el proceso de apoptosis entre lo que es la formación del radio y de la una, ¿está? que el radio y la una se van a formar en realidad porque al principio son una masa mesenquimal unida, pero luego esa masa central se divide en dos para formar estos dos huesos y esa división en realidad es resultado de la apoptosis de las células de la región medial, de esa columna mesenquimal. Bien, pero ¿quiénes son, ¿quiénes sufren específicamente apoptosis? Porque no solamente las células mesenquimales, no solo es importante que sufran apoptosis las células mesenquimales de los espacios interdigitales, sino que antes que estos espacios se generen o mejor dicho para que estos espacios se generen, esos espacios interdigitales, lo que ocurre es que las células de la cresta ectodérmica pical, toda esa cresta ectodérmica pical que al principio era continua y que si ustedes recuerdan cubría toda la superficie, todo el vértice de la extremidad, ¿sí? Esa cresta ectodérmica pical se va a empezar a fragmentar. ¿Por qué se fragmenta? Bueno, porque algunas regiones sufren, algunas de sus regiones sufren apoptosis, ¿sí? Y de esa manera se fragmenta en cinco pedazos, ¿sí? Esos cinco pedazos en realidad van a seguir, o sea, donde esté la cresta ectodérmica pical va a seguir estimulando el crecimiento del mesodermo, ¿sí? Y de esa manera va a contribuir a la formación de columnas que van a seguir creciendo y que van a formar los rayos digitales. Y de esta manera por lo tanto se va a generar, ¿verdad? Un crecimiento diferencial entre lo que son los rayos digitales en formación que es ese mesodermo que está siendo estimulado para seguir proliferando hacia la región, a lo que es la región distal, ¿verdad? De la aproximada a lo que es la región distal. Y entre las regiones están entre esas columnas que no va a ocurrir un crecimiento tan grande, ¿verdad? Por lo tanto se genera el aspecto va adquiriendo la manito, por ejemplo, o el pie, la región de la mano o el pie va adquiriendo el aspecto que va a tener en el estadio de adulto. Entonces, de esta manera, ¿sí? ¿Ven? De esta manera y gracias a la apoptosis que sufre la cresta estodérmica pical y que la separa en cinco regiones distintas, van surgiendo lo que son los dedos, ¿sí? Los rayos digitales y los surcos radiales que se van generando por apoptosis, ¿sí? Por muerte celular programada. Ahora, si observamos bien, por ejemplo, en este caso, en lo que es la extremidad, la parte distal de la extremidad en desarrollo, ¿sí? La patita del embrión, en realidad todos los dígitos, ¿sí? Todos los futuros dedos parecen similares, ¿sí? Y esto es importante destacar que la identidad, ¿sí? Por ejemplo, el número de palanges y la forma y el tamaño que va a adquirir, que le dan identidad a cada uno de los dedos, no se adquiere de forma inmediata, sino que se adquiere en periodos más tardíos del desarrollo de la extremidad, ¿sí? Todavía no se sabe muy bien cuáles son los factores que llevan a la determinación específica de la identidad de cada uno de los dedos, si se sabe, como dijimos, por ejemplo, que Sony Headcon es bien importante, ¿sí? Ese factor que era súper importante para el establecimiento del eje antero-posterior, ¿sí? Y se ha visto, por ejemplo, que mutantes de Sony Headcon que no presentan que no caos para Sony Headcon son capaces, por ejemplo, de generar lo que es el dedo pulgar o el dedo gordo del pie, o sea, se piensa que hay como un gradiente, ¿sí? Que aquellos dígitos, aquel dígito que está más cerca, por ejemplo, de la fuente y que va a ser expuesto más tiempo y a más concentraciones, a concentraciones más elevadas de Sony Headcon va a ser lo que es el dedo pequeño del pie o el meñique en la mano, ¿sí? Y así sucesivamente se van a ir formando, van adquiriendo la identidad dependiendo de lo que se sabe por ahora, es eso, que van adquiriendo la identidad a medida que a lo largo del eje antero posterior, debido a las concentraciones, a las distintas concentraciones de Sony Headcon, ¿sí? Y en el caso de aquella estructura digital que no que no está influida por ese factor, por el Sony Headcon, va a generar lo que es el dedo pulgar o el dedo, sí, el dedo pulgar o el dedo gordo del pie. O sea, que la concentración y la duración de la exposición a Sony Headcon de cada uno de los elementos, o sea, de las células, va a dar la identidad a los futuros dígitos en etapas más tardías del desarrollo. Bien, y esas etapas más tardías del desarrollo las vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Vamos a la clase siguiente, en el video siguiente vamos a continuar hablando, pero ahora ya dejamos establecido el esbozo de la extremidad y en la clase que viene vamos a ver cuáles son los eventos que ocurren para que ese esbozo de la extremidad, ¿verdad? Ese esbozo formado al principio por mesénquima tapizado por una superficie de ectodermo, cómo ese esbozo llega a diferenciarse en distintos tejidos, ¿verdad? Cómo se diferencia la diferenciación histológica de los distintos tejidos y cómo termina de construirse la extremidad en desarrollo. Bien, ¿cómo fuente bibliográfica? Les dejo acá la bibliografía. Estos son básicamente los libros que consulté para revisar la clase. Me gustaría decirles que el Carson es bastante completo, ¿sí? O sea, de él pueden sacar todo lo que es la parte inicial como la parte final del desarrollo y tienes datos bastante modernos, entonces tiene datos de lo que es la regulación molecular del desarrollo embrionario. El Larsen también, el Langmann en este caso también está, o sea, si bien es un poco más escueto, también les puede servir para estudiar esta clase. El Moore en este tema no está muy desarrollado, pero bueno, lo pueden consultar. y el Gilbert está bastante bien para lo que es las primeras etapas de desarrollo de la extremidad, pero no desarrolla, este libro no desarrolla lo que es las etapas finales, o sea, la formación de los músculos, de los huesos, o sea, que solamente les serviría para la primera etapa, pero en cualquiera de ellos pueden encontrar la información necesaria para estudiar. Bueno, muchas gracias por su atención.